Muchas gracias, Oscar. Oscar Ignacio, como te decimos tus amigos en infancia. Yo creo que es difícil, por no decir imposible, mirar el informe de la misión independiente con objetividad. Yo quiero afirmarles que no puedo desprenderme de la indignación y de la tristeza que me produce. Porque el informe es una recopilación exhaustiva de las numerosas ilegalidades del régimen y de las múltiples ocurrencias criminales y violaciones de derechos humanos de variado tipo y naturaleza que ocurren hoy en Venezuela y cuyos autores son quienes ocupan hoy los edificios de gobierno de Venezuela. De manera ilegítima, por cierto, pero allí están. Desde allí se han encargado de destruir al país en todos los terrenos y han creado una crisis humanitaria sin precedentes. Sabemos que hay alrededor de 5 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Yo soy uno de ellos. En cuanto a la gestión del país, han logrado lo imposible. El país petrolero más importante de Sudamérica es ahora un productor marginal de crudo. No llegamos ni a 400.000 barriles cuando hace 20 años estábamos en 3.300.000. Insólito. El país que producía más de un millón de litros de gasolina y exportaba, hoy en día no produce prácticamente nada y debe importar. Insólito. Ahora, en medio del desastre surge este informe que da cuenta de los horrores cometidos. Ya mis compañeros, los que me han precedido en el uso de la palabra, que además son muy brillantes abogados y especialistas en estos temas, han citado los conceptos generales que contiene el informe. Pero yo quiero oír algunos ejemplos específicos y concretos para que quien no ha leído el informe y quien no lo vaya a leer, porque leer 443 páginas es penoso y además muy doloroso. Quiero citar algunas cosas. Por ejemplo, sobre la base de la investigación realizada en el caso, la misión tiene fuertes reservas acerca de la calificación de suicidio en relación con la muerte del señor Albán, que murió, por cierto, en el helicóptero. Y tiene motivos razonables para creer que funcionarios públicos estuvieron involucrados en su muerte, lo que equivale a una privación arbitraria de la vida. Otro ejemplo. El caso de la señora, no la nombro porque me da vergüenza, o sea, no quiero afectarla más con su nombre en esta evocación que estoy haciendo de los hechos ocurridos. En el caso de la señora, en el que varios oficiales le echaron agua y le colocaron cargas eléctricas en sus pechos y en varias partes de su cuerpo y se burlaron de ella con insultos sexistas. El caso del señor X, que fue violado durante su arresto por un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana usando el cañón de un rifle. Escuchen. El caso de un hombre violado con un bastón porra extensible por un oficial de la Policía Nacional Bolivariana y luego fue insultado con insultos homofóbicos. Esas son las cosas que ocurren en nuestra Venezuela hoy. El caso de un oficial de la PNB, Policía Nacional Bolivariana, que agredió sexualmente tocando los pechos de una niña de 13 años, tocando sus nalgas y entre sus piernas, mientras hacía comentarios e insultos sexistas. Oigan esto. La esposa y la madre del preso fueron desnudadas cada vez que lo visitaron, incluso delante de sus hijos, a quienes también le quitaron la ropa y las obligaban a ponerse de rodillas y saltar para cerciorarse de que no tenían nada escondido de sus partes. Esas son las cosas que ocurren en las cárceles venezolanas, las cárceles políticas. ¿Cómo se defienden estos que han sido puestos en evidencia hasta ahora? Con argumentos formales. Que si la misión no fue a Venezuela, que si no investigaron a Venezuela. Y la misión no fue a Venezuela porque no la dejaron entrar. Y no se informó más porque simplemente nunca contestaron las preguntas que la misión les hizo. Todos los que somos abogados sabemos que cuando se usan argumentos formales es porque no se tienen argumentos de fondo para responder. Ahora, ¿qué hacer ante este horror de informe? Adrúaz nos dice que el camino de la justicia es muy difícil y yo estoy de acuerdo, pero no está cerrado el camino de ir a la Corte Penal Internacional. No será fácil llegar allí, pero imposible no es. Yo no soy quien para recomendar, pero sí creo que tengo derecho a pedir. Lo primero, no olvidar el informe. Queda prohibido relegarlo. Debemos utilizarlo siempre como una bandera para que se sepa... ¿Qué pasa ahora? Le queda un minuto. En un minuto termino. Hagamos lo posible por difundirlo, como se hace en este foro. Demos apoyo a las personas que procuran que el fiscal de la CPI investigue y enjuicie a los criminales. Y demos apoyo a las organizaciones de abogados en Venezuela que se ocupan de las víctimas y de sus derechos. Intentemos agrupar y unir a las organizaciones y personas de oposición. De eso hablaremos quizás en el término de preguntas. Pero, por último, por no pedir que no quede. A Maduro y a su gente, a esa gavilla que nos gobierna o que ilegítimamente ocupa los edificios de gobierno. Váyanse. Váyanse de una vez para que Venezuela pueda resucitar. Gracias.